Llegó la hora Preparen el cuerpo, preparen el alma, que llegó la hora de nuestro corazón Vamos a empezar por la cabeza, que es la que te ayuda a pensar Si la muevo mucho, tante, ¿qué puede pasar? Pon a las señeras y te sale el resveral Y chupa chupa cha, cha 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 Todos a bailar, cha 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 Chupa chupa che, a mover los pies juntos otra vez Che, 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 chupa chupa chi Vamos a sentir, chin 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 Chupa chupa cho, esta es la canción de tu corazón Chupa 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 cho Y te falta la U Chupa chupa cha, cha 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 Todos a bailar, cha 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 Chupa chupa che, a mover los pies juntos otra vez Che, 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 chupa chupa chi Vamos a sentir, chin 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 Chupa chupa cho, esta es la canción de tu corazón Chupa chupsi, chupa chupa li Machú chupa 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 ¿Qué haces? Costurerita que dio el mal paso ¿Por qué no dejá? Cuando yo tenga mi primer millón Los botones los voy a cocer Valeria Massa ¿Sabés que no me lo imagino, piojo? Valeria Massa, así pelo blanquito, toda arrugada Qué ironía son las tuyas Qué mal que me hacen No te preocupes, yo no soy rencoroso Así que te voy a dar la plata ¿Me conseguiste la platita? ¿Voy a poder pagar las alianzas? Sí, papá, y como soy buena persona Te la voy a dar en tubito, mirá Qué bien Me parece que la cuento por vos me decís buen día Y yo me parece que me tengo que ir a fijar a ver si no llueve Ah, juro, jujá ¿Sabes todavía no puedo creer, viejo, que vos te hayas puesto a la burla de mayordomo Para ayudarme a mí? Bueno, es un acto bastante importante Me lo podés agradecer Haciéndome el dobladillo de este pantalón que me queda grande Mirá qué lindo, qué lindos colores Che, piojito, este Andy es muy buen tipo, eh Haberte dado la ura vos de mucamo, de mayordomo Y te pagó buena guita, ¿no? ¿Sabes? Me parece que mañana voy a ir a hablar con él y le voy a dar las gracias No, no, a Andy no le agradezcas ¿Cómo a Andy no le agradezcas? Si gracias a Andy voy a pagar las alianzas Y encima sobró plata para tu jean No El Geans se lo debo a Matilde ¿A Matilde? ¿Por qué? Bueno Gracias a su ignorancia Las obras de arte cuestan más caras ¿Que me deje ir al taller literario? Exactamente, exactamente Y estábamos hablando con Margarita y con Alfredo La posibilidad de que te inscribas en uno, ¿no? ¿Pero vos me vas a dejar ir? Bueno, dejar ir Lo que estamos haciendo ahora es tratar de buscar el mejor taller literario Porque hay muchos, muchos talleres, pero no son buenos Y a mí me gustaría, bueno, en realidad a Margarita y Alfredo Nos gustaría que entres en uno de los mejores ¿Por qué no nos dejas un minutito, Cintia, si terminamos este temita, ¿sí? Sí Gracias, mi amor Hasta luego Hasta luego Les pido mil disculpas, pero no me pareció correcto hablar del tema de adopción delante de Cintia ¿Por qué no? Porque en estos momentos, aquí en el hogar, se están viviendo cosas muy feas Está el hogar todo convulsionado porque una de las chicas, Mili, no está más en el hogar Y si hoy en día damos una notificación de que Cintia podría llegar a ser la segunda chica que se va del hogar Bueno, anímicamente todos se caerían Y a mí, en realidad, no me gusta afectar a nadie, ¿no? Está bien, nosotros no queremos afectar a las chicas Pero de todas maneras le dejamos los papeles para que usted los presente ante el juzgado En realidad, yo creo que no... Pero no vale la pena, ¿no? ¿Cómo que no vale la pena, doctor? ¿Qué dice? No, a lo mejor usted no sabe, pero... Próximamente está la feria de tribunales Que coincide con las vacaciones de invierno Y usted sabe cómo está todo el mundo en el juzgado, ¿no? Quiere irse afuera, está programando y pautando cosas para vacacionar Yo... Mi consejo sería... Una vez que pase esta feria, nos encontremos Y empecemos los verdaderos trámites de adopción ¿Qué les parece? ¿Quién fue? ¿Quién fue el guanaco que me robó todos los zapatos del pie derecho? Chico, me parece que no necesitan la radiación ¡No, no, no! ¡Vos no te vas a ningún lado! ¿Quién fue? Si necesita calzado, le podemos prestar la zapatilla de Ronia ¿Vos estás loco? Si me pongo la zapatilla de este, se me pudren los pies ¿Eh? ¿Quién fue? Ah, no van a hablar, ¿no? Ah, bueno, muy bien Ahora mismo se van a limpiar todos los baños con las manos Y voy a apagar el calefón y durante una semana se van a bañar con agua helada ¿Les gustó? ¿Qué están diciendo, Matilde? Estás amenazando a los chicos con bañarlos con agua helada Usted lo oyó, señor Por eso le pido como vicedirector que es que intervenga Mira, pituco buchón Silencio, Matilde, por favor A ver, Georgina, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que Matilde me sacó mi diario íntimo Y se burló de mí mientras lo leía Y ellos me sacaron todos los zapatos del pie derecho Pero un diario íntimo es eso Íntimo Y tú no tienes ningún derecho a meterte en la privacidad de Georgina Así que me reúnes al resto de los chicos Y me le vas a pedir perdón a Georgina delante de todos La odio, la odio ¿Por qué la odias? Porque dijo que no va a cerrar la radio ¿Y por qué no usamos la radio portátil dandy? Colo, estamos hablando de la radio rincón de luz ¿Cómo? ¿Por qué se llama la dos iguales? Laura, ¿por qué una es una radio transmisora y la otra es una radio... Ay, me confunde, me confunde Para que sepas, a mí no me confunde para nada Si dejan de pelear hay cosas mucho más importantes que hacer ¿Y qué vamos a hacer? Pensar que vamos a hacer Ya sé ¿Qué, Laurita? Escuchar discos en vez de radio Ay, yo, Laura Me han estado difamando Por esa miserable radio Bueno, tiene poco alcance Poco o mucho Yo no voy a permitir que esos chicos que reciben todo de mí Me llame en bruja solamente porque me atengo a los estatutos del hogar Ay, Carmen, usted ya debería saber que quien se acuesta con niños... No, no, no a mí, doctor Iraola No a mí, no Por favor No lo llame para que me recite refranes de dudoso gusto Sino para que como abogado haga algo Bueno, está bien ¿Usted dirá? Esa radio la armaron de la noche a la mañana Quiero que averigüe si interfiere con otra Si se puede armar una cosa así Y además, si no es necesario un permiso especial Ajá, usted quiere una apoyatura legal para cerrar definitivamente esa radio Sí, exactamente Algo así como apoyarme en los estatutos para sacar a mí Bueno, yo no inventé las leyes, ¿no? A mí no me podrían echar las culpas de nada, ¿verdad, doctor? Bueno, proceda entonces ¿Qué esperas? ¿Vas a reunir a los chicos o no? Ella ni loca le pidió perdón a esta delante de todo ¿Qué te pasa? Ah, te niegas Pero, Andi, está el doctor Clemente acá ¿Qué querés? ¿Que me raje? No Pero no tienes ningún derecho a leer el diario íntimo de Georgina y salir impune ¿Salir qué? Sin castigo Bueno, y si le pido perdón ahora Georgina, ¿a vos te alcanza que te pida perdón? No, Georgina, no Georgina, no Pero no lo hagas nunca más, ¿eh? Debes ir por las pavadas que... Matilde Perdóname ¿Satisfecha, Georgina? Sí, sí Bueno, no esperaba menos de ti, ¿eh? Lo más fácil del mundo es cometer un agravio Cualquier persona con un bajo comportamiento puede injuriar, ofender e invadir la privacidad ajena Para eso no hace falta tener ni siquiera una pizca de cerebro, ¿no? En cambio, solamente las personas elevadas son capaces de perdonar Che, no la defiendas tanto a Matilde Solo estoy diciendo que Georgina ha tenido una actitud noble Y espero que ustedes sigan su ejemplo y le devuelvan los zapatos a Matilde No, 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 no Silencio, silencio, por favor Demuestren que son personas de bien Y arreglen esto con Matilde Bueno Ahora me lo van a tener que devolver Si querés tus zapatos, te van a costar algo ¡Escima me querés a Carguita! ¡Qué lenguaje tan burdo! Algún día me voy a conseguir un grabador Cortala, Santiago Que para negociar hay que hablar bien claro Mejor dejemos a Corcho con Matilde Sí, Corchito sabe lo que tiene que hacer Che, ¿por qué no se van ustedes si me dejan a mí y a Corcho arreglando este lío? ¿Está? Personalmente ya estuve bastante bochordo con lo que escuché Por eso, dejemos a Corcho, él le va a dar solución a este problema Está bien, yo me quedo por si las mosca, vayan ustedes Yo sabía que habían sido ustedes Fue una decisión del grupo Nosotros dos somos solamente los negociadores ¿Cierto? Aparte lo que te vamos a pedir te va a salir gratis ¿Qué es? Vos me das la camiseta de River Y nosotros te devolvemos los zapatos Ni mamada, pibe, ¿qué te pasa? Ay, vale, Matilde, vos no la usás, por favor Ni en broma ¿Me oíste? Ni en broma ¿Quieren otra taza de té? Bueno, como veo que están muy comunicativos Yo me voy a ir para la cocina Cualquier cosa me avisan Qué raro que... Perdóname, habla vos No, 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 dale, dale No, no, habla vos Que me encanta oírte Bueno, yo iba a decir que muy pocas veces Dos personas no se hablan, ¿no? Pero eso no quiere decir que estén peleados Y yo lo que iba a decirte es que pocas veces pasa que Uno no sabe si prefiere entenderse con las miradas o con las palabras Por lo menos a mí me pasa eso con vos Me pasaría horas y horas mirándote Sin hablar, solo mirándote Lástima que no vamos a poder estar horas Sí, porque en cualquier momento llegas a punto Y me parece que ya lo invadimos bastante, ¿no? Como a mí Pero de otra manera Vos me invadiste Pienso en vos todo el día Sueño con vos Es más Cuando voy caminando por la calle Y veo algo lindo Se parece a vos Te tenés que ir Sí, a mí también me encantaría quedarme horas hablando Pero tengo que estudiar En serio, en serio, créeme Me debes uno, ¿eh? Rectifico Un montón Pero Es cierto No es el momento Ni el lugar Bueno Te quiero, Mili No sabes cómo te quiero Me pasan cosas que no comprendo Estás en todo lo que yo pienso Sueño despierta con tu mirada Y si me miras me siento rara Me pasan cosas cuando te veo Estoy distinta, hay algo nuevo Me da vergüenza que lo descubras Es tan difícil decir Te quiero Te quiero Nunca lo dije Te quiero Te quiero Y nunca me lo dijeron Te quiero Lo digo suave Te quiero Y nadie lo sabe Te quiero Te quiero Te quiero Y más que amigo Te quiero Te quiero Y todo tiene sentido Te quiero como los cuentos Mi príncipe azul Te quiero Me pasan cosas que te quiero Me pasan cosas que no se explican Huelo a jazmines Río en tu risa Parezco tonta Estoy distraída Me siento grande Y muy chiquita Te quiero Te quiero Nunca lo dije Te quiero Te quiero Y nunca me lo dijeron Te quiero Lo digo suave Te quiero Y nadie lo sabe Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y más que amigo Te quiero Te quiero Te quiero Todo tiene sentido Te quiero Como los cuentos Mi príncipe azul Te quiero Mi príncipe azul Te quiero Te quiero Te quiero Mi príncipe azul Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero